Pausa del día Es lunes, vamos terminando el día y para eso, como siempre, nos frenamos. Nos ponemos en modo pausa y vamos tranquilizándonos y silenciándonos por fuera y por dentro. Deja que como siempre sea tu respiración la fiel compañera que te lleve a relajarte. Deja que el ritmo con el cual se hinchan y deshinchan tus pulmones se acompase con la música. Y así, en este clima de serenidad y de mayor tranquilidad, nos disponemos a empezar un día más nuestra pausa. Ayer, en el Evangelio, escuchamos el relato de los discípulos de Maús, que se habían marchado de Jerusalén, asustados, huyendo por la muerte de Jesús. Sus miedos y sus dudas les llevaron a sentirse desanimados. Sin embargo, Jesús se reencuentra con ellos por el camino, y en su charla les devuelve la alegría, la sonrisa y sobre todo la esperanza para seguir adelante. En estos días de miedos y de dudas, lo importante es centrarnos en los reencuentros que se producen en nuestra vida. El reencuentro con mi familia, con la que puedo pasar mucho más tiempo, me ayuda a no perder esa esperanza. El reencuentro conmigo mismo, tener tiempo para ello y no andar corriendo de una actividad a otra, es bueno y me hace crecer como persona. El reencuentro con Dios, el poder dedicarle, como en estos momentos, un tiempo, para mirar la vida como Él la mira, para saborear todo como Él lo hace. Pues repaso mi día y dedico un momento a dar gracias por todos esos reencuentros. Jesús puede reencontrarse con los discípulos porque en su corazón seguía la tierra. Viendo esa esperanza que Él supo volver a rescatar y porque ellos dejaron que Jesús lo hiciera. En ocasiones no permito que nadie se acerque a mi corazón y lo rescate de todo lo bueno que hay en Él. Y me encierro en mis dudas, en mis miedos, en mis complejos. Deja que Jesús se acerque a tu corazón y que todo lo que pueda haber ahora en Él de sombrío, de negativo, de dolor, de miedo, Él lo rescate. Él siempre su paz y su esperanza en el fondo de nuestra vida, en el fondo de nuestro corazón. Déjate reconciliar. Pon delante de su mirada aquello que te pese y deja que su luz entre hasta el fondo de tu corazón. Pon delante de su mirada aquello que te pese y deja que su luz entre hasta el fondo de tu corazón. Y ahora dedico unos instantes a pensar en el día de mañana. Como si fuese una película puedo imaginar qué haré durante la mañana o la tarde. También puedo contemplar o imaginar qué posibles reencuentros quiero fomentar. Quiero saborear o redescubrir. O lanzarme porque están ya un poco adormecidos. Pídele a Dios también las fuerzas para hacer renacer la esperanza en todos esos reencuentros. Y deja por último que esta música se encuentre contigo y te transmita toda su alegría y su esperanza. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.